Descubrir la verdad sobre los alimentos transgénicos significa enfrentarse a algunas preguntas difíciles de responder. ¿Están los científicos alterando la naturaleza? ¿Pueden los organismos modificados genéticamente dañar el medio ambiente? ¿Necesitamos realmente los productos transgénicos? Los defensores del medio ambiente los llaman comida del Dr. Frankenfood y quieren prohibirlos. Pensamos que es un experimento genético que se está desarrollando en masa en nuestro entorno y en nuestras dietas. Pero las grandes multinacionales que han apostado su futuro en esta tecnología insisten en que es seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!